La Comisión de Gobernación del Senado de la República aprobó, en votación dividida, el nombramiento de Irma Eréndira Sandoval como la nueva titular de la Secretaría de la Función Pública, SFP, en sesión extraordinaria celebrada la tarde de este jueves. La Comisión recibió a la ahora funcionaria ratificada unas horas después de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, envió el nombramiento para consideración del Senado. Política luego de escuchar a Irma Eréndira Sandoval, quien expuso brevemente su currículum y sus planes de trabajo, los legisladores procedieron a la votación, para después enviar esta aprobación al Pleno Senatorial y que éste le tome protesta. Puedes leer, en mi gobierno habrá transparencia, AMLO, respecto al vídeo de Colosio durante el breve encuentro, encabezado por el presidente de la Comisión de Gobernación, Cristóbal Arias, los senadores Damián Cepeda y Alejandra del Carmen León Gasteun criticaron que la ahora secretaria no se hubiera presentado antes ante el Senado. El panista Damián Cepeda señaló sus reservas sobre el nombramiento, debido a que Sandoval Ballesteros ha expresado reiteradamente que, mete la mano al fuego por Andrés Manuel López Obrador, y en su opinión esta expresión compromete la imparcialidad de la funcionaria para realizar la labor que le corresponde.